Queda un minuto para el anuncio de lo que se viene en Stumble. Voy soltando pistas. En Stumble se podría decir que nunca ha habido ningún evento. Se podría decir que en Stumble nunca hubo ningún evento. Solo recuerdo un evento cuando cumplieron un año. En el cual se hizo un torneo cada hora. No es eso. Gente, este fin de 22 y 23 hay el primer gran evento de Stumble. ¿En qué consiste el evento? Básicamente, el 22 empieza con torneos. ¿Cómo será? El día 22 habrán torneos clasificatorios. Torneos clasificatorios. Torneos clasificatorios saqué a un gran torneo. ¿Vale? A un gran torneo. En el cual. Los que mejor puntuación hagan en los clasificatorios. Jugarán por premios. Jugarán por premios que no son gemas. Premios de verdad. ¿Vale? ¿Y cómo será? Un streamer hace un torneo de jueves a las 5. Cuando acaba. Le hace raíz a otro. Y otro torneo. Y otro. Y otro. Y otro. El 22 y el 23. Lleno de torneos. Los que mejor puntuación hagan. Jugarán el día 23. El 23. El 23. A las 7 y media. Que es el gordo. El día 23. A las 7 y media. Jugarán el torneo gordo. Gordo. Con premios. Muy gordos. Y no son gemas. ¿Vale? No puedo decir los premios. Tío. Me han dicho que no diga los premios. Pero no son gemas. ¿Vale? Pronto hará más información. Habrá algunos en SA. Habrán algunos en EU. Habrán otros en US. ¿Vale? En cada región habrá torneos. Y el gordo la verdad no sé dónde será. Pero. Hay un total de 11 torneos. El mío. Es el viernes. Que espero que no tengáis clase. Porque es por la mañana. El viernes a las 11. Es mi torneo. ¿Vale? No es el aniversario. Son torneos clasificatorios. El mío es el viernes a las 11. Pero tendréis muchos más. ¿Vale? Y los 2000 que mejor puntuación hagan. Jugarán el torneo. Final. Con premios que no son gemas. ¿Vale? Son premios. Que se pueden tocar los premios. ¿No? No son gemas. ¿Vale? Empiezan el jueves por la tarde. Y acabarían viernes por la tarde. ¿Vale? Los que mejor top pagan. El viernes por la tarde noche. Ya jugarían el torneo gordo. Ah, bro. Si puedo decir de qué son los torneos. Si puedo decir de qué son los torneos. ¿No? Los torneos. Serán de este formato. Es en solitario. ¿Vale? Son de tres fases. La fase 1. Será Hot Wheels. La fase 2. Será Hot Wheels y Laser. Y el bracket. Será Blockdash. ¿Vale? Esos son los clasificatorios. Va a ser complicado clasificar. El torneo final. La estructura. Será más o menos de esta forma. Cuatro fases. Con mapas. Con mucho Blockdash. ¿Vale? En la fase final. Habrá mucho Blockdash. Así que. Los dos mil. Que mejor top. Hagan en los clasificatorios. Clasifican al final. Poco más puedo decir. Sé más cosas que no puedo decir. Recuerden. Torneos clasificatorios. A partir del 22. Que bueno. Básicamente. Un streamer hace un torneo. Le hace raid a otro. Torneo. Raid a otro. Torneo. Raid a otro torneo. ¿Vale? Y así. Todos. Y el evento final. ¿Vale? El evento final. Haremos directo del torneo. Tres streamers a la vez. Haremos directo de ese torneo final. Yo seré uno de ellos. Y será ese torneo a las 7. ¿Vale? A las 7. El torneo final es el viernes. A las 7. En mi canal. ¿Vale? Con premios. Que no son gemas. Se viene gente. Se viene. Aquí está el vídeo promocional de las Tumble Bricks. Vamos a verlo. ¿Saldré yo? A ver qué hay. Aquí. Bueno. Os explico un poco antes. Vais a ver. Todos los youtubers y streamers que participan. ¿Vale? A ver. Solo mi forma. Este jueves empieza. ¿Vale? Este jueves. Ojito. Lo voy a poner otra vez. Voy a ver si sé el nombre de todos. Empezamos mal. Yo creo que es Dark Thin. El brasileño. Pavlin. O sea. Cada uno pone una letra de esto. ¿Vale? Stumble Bricks. Rebo House. Este del de Rebo mola mucho el dibujo. Se lo ha currado Rebo. Este mola el de Rebo. El de Rebo mola. Este es Baby Yoda. Bien. Yo he hecho un poquito lo de Baby Yoda. Yo tenía otro más guay. Pero como me cambiaron la letra. Valam. ¿Quién es el de abajo? No, no veo. No se ve la cara, ¿no? El de abajo no se quiere. No se le ve la cara. ¿Es Chávez? No sé quién es el de abajo. No sé quién es el de abajo. Valam por aquí. El de abajo no se quiere. No se le ve la cara. Este tío está muy fuerte, bro. ¿Este qué es? ¿Raxor o qué? ¿Qué pez chaco tiene el tío? Este tío está fuerte, ¿eh? Mamita. Ah, es Alveox este. La camiseta de Chile, ¿no? Buah, este tío está fuerte, ¿eh? Este creo que es... Raxor, ¿no? Ah, este es Alveox. Este es Alveox. Luquecinho el de abajo. Yo qué sé, bro. Este es Raxor, tío. Este no es Alveox. Este es Raxor. Este tío está fuerte, ¿eh? Mira, mira, este tío está fuerte. Mira qué sonrisita traviesa, ¿eh? Bien, bien, bien. Corto. Bueno, el bolito de Navidad me lo han cortado. Bien. El Héctor. ¿Y este? ¿Quién es el de abajo, bro? Y Samu por aquí. Oye, el de abajo no sé de quién era, pero... Empieza este jueves. Ojito, lo que sé. Viene este jueves. Puff. El evento se llamará Stumble Pricks. Habrán 11 torneos clasificatorios. Clasificatorios a un torneo muy gordo. En el cual podréis conseguir premios que no son gemas. ¿Vale? No puedo decir qué es. Pero me parece que el competitivo llegó a Stumble Guys, ¿eh? En los clasificatorios sabrá mucho de este mapa. Habrá también láser y habrá Block Dash. Es como mi torneo que hice yo hace poco. Con Block Dash Laser y este mapa. Pues será algo de ese estilo el torneo clasificatorio, ¿eh? No sé qué pasaría si yo clasifico al torneo final. No sé qué pasaría, la verdad. Porque yo tengo que castear el torneo. Preguntaré. Si puedo clasificar yo, lo intentaré. Yo creo que clasificaría. O sea, esto hay streamers que no tienen ni idea. Hay creadores de contenido que no saben esto. Esto se lleva en secreto desde hace un mes. Más de un mes. Y lo sabemos solo 11 creadores de contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!